Música Música Esta actividad se trata de un conversatorio, un diálogo abierto con la ciudadanía, con la comunidad de Valparaíso donde lo que nos interesa fue tener un poco los testimonios de los primeros que llegaron o los hijos de los primeros inmigrantes que llegaron. Esta charla se da en el marco de una exposición mayor que se llama Inmigrantes, mapa de identidades que fue construida desde el Consejo de la Cultura, el Centro de Extensión en Identidad y Patrimonio pero que fue realizada con la colaboración de ocho colectividades de Valparaíso. Tenemos la participación de los israelitas, los árabes, los italianos, japoneses, británicos, franceses, españoles y alemanes. Todos ellos han nutrido y han podido hacer posible esta exposición que nos habla un poco sobre este viaje y esta llegada a un territorio nuevo que trae consigo ciertos sueños, ciertos anhelos, ciertos dolores y ciertas esperanzas. Nosotros probamos Busch-Girón, o sea, la famosa ciudad de Ex, que no paro que nunca, está a ocho kilómetros, que ahí veo una nieta justamente de un compañero mío que va a descansar, va a ser con otro, que está la nieta. Él estaba conmigo, ella tenía edad y yo era uno de los más jóvenes del campamento. Después de dos meses... Y esa firma de Mara, por tanto el cielo, porque ella también trabajó en familia, y había experiencia, y había experiencia. Y esa firma de Mara, y mi mamá, y mi mamá, y mi mamá, y mi mamá, y mi mamá. Y mi mamá, y mi mamá. Y esa mañana, había un sol, un gran interna, que estaba con las... todas las culturas vividas, de las casas, de los vecinos, de los ceros... Y esa mañana, en mi mamá, y mi mamá, y mi mamá... Y esa mañana... Bueno, hemos iniciado, como todos... ...no hace un patrón, que ya está jugando la ciudad, como todo el ritmo, vamos alucinar. Y la ciudad que está con el marido, también, con sus vicisrictives, con el imaginario, Yo creo que la mayor influencia de España fue unir a todos los territorios americanos con Europa y particularmente la evangelización, la cultura, la mezcla. Un país que se mezcló con la gente de aquí no hizo un apartheid, sino que compartieron su cultura y eso evidentemente es un gran valor, porque es un respeto por lo que hay aquí y más encima, claro, es incorporar a estas tierras toda la cultura proveniente de Europa. De manera que yo creo que es un gran valor. Además inculcaron el ideal de la dama y del caballero español que tenía valores éticos, valores religiosos, valor de la honra, el valor del respeto a los demás, que son valores eternos y que son valores, digamos, que nunca deberíamos olvidar. Está muy bien ahora. ¡Vamos! 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 Ahora de un serbo de distinto, un aplauso, un rector, una belleza conmigo y distinta al curador virtual que en Siria prácticamente son pobres montañas, donde en el centro de Siria está prácticamente... Llegaron a Punta Arenas, a la Tierra del Fuego, vinieron como emigrantes, en aquel tiempo estaba... había mucho ganado de ovejas, todas estas cosas, entonces después se vinieron a Valparaíso también. Y venía prácticamente, yo creo que fue programada, que en el año 1939, uno de mis tíos, un hermano de mi madre, llegó a España, después de la guerra... ...española, y no había vuelto a España desde que había llegado a China, en el año 1902. Cuando yo era un niño pequeño, que no había pasado la guerra, que había terminado el 39, y un tío me dijo... La situación en España no estaba muy bollante tampoco, yo era el hijo mayor de una familia que tenía cinco hijos, y me dijo... Yo estudia, y cuando estudies, yo te voy a llamar para que venga a la chica, donde yo estoy, y así fue... Me dio una carta de llamada, la que no se venía con carta de llamada, no se podía venir así a lo loco... Entonces, como les digo, yo vivía en una casa de una familia, y estaba esperando mi tío, mi tía en Santiago, en Terrillo, y ahí nos vinimos a Valparaíso, el 23 de abril... En el 1948, y bueno, y al día 24 empecé a trabajar. Y bueno, así mis tíos, mis primos, que eran más o menos de mi edad también, pues me aprecieron como un hermano. Y que en realidad yo la situación mía como inmigrante, como esa gente que viene como inmigrante, ahora, a tener otras... Pensar que puede tener otras virtudes, otros, qué sé yo, una nueva vida. Es cierto que en aquellos años la vida no era muy placentera en España, que estaba reciente en la guerra, mucho desastre, las casas en los suelos... Había poco trabajo, en fin. Esa es una parte de lo que yo vivía, muy momentáneamente. Gracias. Mi mamá dijo no, de ninguna manera, va a un internado, era hija única, así que... Don Franco, ¿nos podrías contar las virtudes de un italiano? Yo diría que como virtudes tenemos una cosa que le damos de los viejos, que es trabajo, honradez, seriedad y empuje. Yo creo que eso es lo que más nos dejaron, porque insertarnos dentro de esta colectividad que nosotros, yo diría que como país... Mi papá nunca se sintió extranjero, nadie se sintió extranjero acá en esta tierra, fue muy bien acogido. ¿Qué cosas cree usted que del mundo italiano permanecen acá en Chile y lo podemos palpar todos los días acá y especialmente en la región? Yo diría que principalmente son los gritón que somos, pero eso por ahí... Después la parte culinaria yo creo que también es muy importante, toda la parte... ¿Quién no comió un plato de pasta? Ahora que por mucho que dicen que también viene de China, pero bueno, yo creo que un poco... A lo mejor a los italianos le pusieron la salsa o los aliños de esa parte, ¿no? ¿Y cómo uno puede decir, caminando por la calle, decir, ese es italiano? Yo creo que es bien simple, se mueve mucho las manos es italiano, por parte, no hay ningún italiano muco. Si no mueve las manos es como si fueran muco, ¿me entiendes? Así que por ahí partemos... Ahora las tengo amarradas que están por acá, así que... Pero por ahí el asunto, yo creo que esa es la mejor manera. Son alegres, yo diría que nunca hay... Es difícil ver a un italiano pesimista. ¿Podría mandarle un saludo a todos los italianos que están en la colectividad, en Chile y en el mundo? Yo diría que fuera a mandarle un saludo y muy orgulloso de estar acá en este centro. Además, nosotros estamos a punto de celebrar nuestro día italiano que es el 2 de junio, Día de la República. Y además la colectividad italiana, la cual tengo el honor de presidir. Celebramos la Semana de la Italiana, que empieza ahora el 27 de mayo y termina el 5 de junio. Invito a todos a participar en todas las actividades de todas las instituciones, las 23 instituciones que tiene la colectividad aquí en la Quinta Región. Muchas gracias. 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 Nanoni. ¿Nos podrías contar cómo se podría diferenciar el mundo inglés acá en Valparaíso del resto de la región? Bueno, en realidad, yo diría que no tanto ahora, pero a lo mejor cuando yo era más joven, muy tradicionalistas, muy conservadores en sus ideas y sus cosas, los modales, la puntualidad, que lamentablemente yo no heredé para nada lo de la puntualidad, terrible, pero yo diría que eso hasta cierto punto son las cosas que yo notaría porque la comunidad acá, como era una ciudad más pequeña, era como más afiatado, estaba todo más cerca, estaban todas las grandes firmas comerciales, como comentó alguien en la charla, en los años 50 se fueron las grandes casas comerciales, las casas matrices inglesas a Santiago. Pero hasta ese punto, todos los años, prácticamente, ellos traían jóvenes de Inglaterra que venían como aprendices a las firmas, como juniors hasta cierto punto. Entonces, había una constante renovación, que no eran inmigrantes, pero había una constante renovación de gente que venía, gente, comillas, fresca, que venía y nos mantenía un poco, digamos, al tanto, hasta del idioma. Porque el idioma inglés, como en todas partes, si no tiene el contacto con el inglés de ahora, se va enquilosando, o sea, realmente... ... ... ... ...